¡Los de Yadonbó! ¡Los de Yadonbó! ¡Los de Yadonbó! Hombre, yo estaba como enfermo, me dijo el doctor, y me dijo el doctor, ve a mi hijo, examinándolo, acaminándolo, usted no puede ni comer arroz, espaguetis, carne, papa, chorizo, azúcar, nada, nada, no puede comer nada, nada. Y yo, doctor, prácticamente me voy a mandar a comer popó, sí, pero bajito en grasa. ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, estaba yo en el bus, iba yo en el bus ahí para Medellín, lo más de bacano, y le digo yo a una muchacha, a mí, si se deja morder una pucheca, le doy 100. Y yo ya, oh, ¿qué le pasa? Le doy 200 y se deja morder una pucheca, oh, ¿qué le pasa? 300, 300 y se deja morder una pucheca. Ah, hágale, hágale pues. Y empecé yo, como una hora. Y yo ya, hágale pues, muerta pues, no tengo plata. Bueno, yo como soy doctor, allá llegó una muchacha y me dijo, ay, doctor, ay, tengo como un ardón en el páncreas. Digo, yo saqué la lengua. No, doctor, pero es que hay en el páncreas. Saqué la lengua. Doctor, pero es que hay en el páncreas. Bueno, saqué pues el páncreas, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! Se murió el cura que nos casó. Le digo, yo sí, el que la hace la paga. ¡Ja, ja, ja, ja! Los de Yolombo. Los reyes de la parodia. En Colombia. Los de Yolombo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!